Buenas noches, bienvenidos a una edición más del otro lado de la realidad. Una edición destinada a adentrarnos en un mundo realmente fascinante, el mundo de los símbolos de las sociedades discretas o secretas y en concreto de una de ellas, de la masonería. Estamos tan rodeados de símbolos masónicos que creo que esta noche ustedes mismos se van a sorprender de lo muy mezclada que está nuestra sociedad con la visión masónica del mundo. Hasta el punto de que el billete más conocido del planeta, la moneda internacional por excelencia, el dólar, tiene un símbolo o muchos símbolos profundamente masónicos. Uno de ellos es precisamente esa pirámide que vemos en el billete, en el reverso del billete, que es la del Novo Ordum Seculorum. Un símbolo que fue diseñado en 1775 con la participación de los que iban a ser presidentes de los Estados Unidos, George Washington y Benjamin Franklin. Ambos eran masones. Y en el caso, además de este símbolo, reflejaron una pirámide de 13 escalones con un ojo en la parte superior, que era el símbolo, o ha sido el símbolo durante mucho tiempo, del gran arquitecto del universo. Digamos, el origen y el destino de la masonería. Quiero que vean también esta imagen de George Washington con mandil masónico. Forma parte de un monumento que se encuentra cerca de la Casa Blanca, sobre el río Potomac, en Washington. Pertenece a una de sus representaciones, de sus muchas representaciones como masón. De hecho, se dice que tanto la ciudad de Washington como los propios fundamentos de la constitución norteamericana están fundamentados en principios de la masonería. Y hoy puede admirarse un monumento, que es una logia masónica, que es el memorial de George Washington y la sede de la gran logia de Alejandría número 22, donde militó precisamente George Washington y fue gran maestre de esa logia. Para hablarnos de estas cosas, tenemos en nuestra mesa de trabajo esta noche a unos invitados de excepción. Permítanme que se los presente. En primer lugar, tenemos a Ascensión Tejerina. Buenas noches. Buenas noches. Ascensión es gran maestra de la gran logia simbólica española, aunque en la vida civil, digamos que eres asesora fiscal. Es bastante atípico, dentro de la imagen que nosotros tenemos de la masonería, que haya una gran maestra mujer. Pues sí, en España es bastante atípico. De momento soy la única que hay, aunque en otros países sí hay grandes maestras que son mujeres, sobre todo en la masonería femenina, que evidentemente tienen que ser mujeres. Pero aquí en España es por primera vez que una mujer accede a la gran maestría. Veíamos antes a George Washington con su mandil masónico en una imagen que seguramente a muchos de ustedes les habrá parecido sorprendente. En otros países el ser mason es algo que se luce sin ningún problema, sin ningún recato. Pero aquí en cambio en España esto no ha sido así durante mucho tiempo. Ahora quizá es cuando comienza a abrirse más la masonería. ¿Esto por qué ha sido así? Bueno, principalmente por la represión que ha habido durante la dictadura en contra de la masonería. Se nos ha perseguido constantemente, incluso hasta erradicarla totalmente del país. Entonces la diferencia está que en esos otros países donde hay una democracia consolidada, pues la masonería está como una organización más ocupando su espacio en la sociedad. Sin embargo en España no fue así por esa represión del franquismo contra nosotros. Y después en todo este tiempo que ya llevamos trabajando, pues hubo unos principios muy duros donde decir que eras mason todavía tenía unas connotaciones muy negativas que hacía que muchos no pudiesen decirlo. Hoy eso ya está cambiando. Está cambiando afortunadamente, claro. Tenemos también en nuestra mesa de trabajo a Javier Otaola. Javier es licenciado en Derecho, mason desde 1979 y autor de este libro, La metáfora masónica. Javier, has sido además ex gran maestro, bueno eres ex gran maestro de la gran logia simbólica española, el maestro que precedió precisamente a Ascensión Tejerina, porque esto se hace por elección. Es decir, podríamos de alguna manera asociar casi incluso los fundamentos de la democracia con la masonería, ¿no? En muchos aspectos. Bueno, efectivamente. En el caso de la gran logia simbólica española es evidente. El sistema de elección es un sistema de sufragio universal de todas las logias. Con carácter, digamos, territorial. Y es un sistema muy participativo. Otras obediencias, otras asociaciones masónicas tienen sistemas más ponderados, en el que hay elementos no tan de democracia directa. Pero es evidente que la masonería está vinculada en su origen a ese pensamiento democrático y a esa necesidad de fundar el ejercicio del poder en el consentimiento de los administrados. Quiero, de todas maneras, que ustedes viajen con nosotros a los orígenes de la masonería. La masonería está llena de misterios que hay que buscarlos en la época de la construcción de las catedrales, incluso en el Antiguo Egipto, en la época de construcción de las pirámides. Todo esto dota la masonería de un entorno muy sugerente. Y para hablarnos de esto, hemos traído también a esta mesa de trabajo a Ignacio Merino. Él es escritor, está especializado sobre todo en cuestiones históricas, es colaborador de numerosas revistas históricas. Y por primera vez esta noche, él ha dado el paso de presentarse aquí, ante ustedes, como masón. Él es miembro de la logia Hermes Tolerancia, número 8 de Madrid. Buenas noches. Buenas noches. Ignacio Merino, me gustaría preguntarte por esos orígenes míticos de la masonería. Porque, por un lado está la masonería, digamos, tradicional. Mason es una palabra francesa, que significa albañil. Pero, por otro lado, está la masonería especulativa, que sería la moderna masonería a la que tú perteneces, que, digamos, surge en 1717, ¿no? Sí, en efecto, la masonería moderna especulativa surge en 1717, pero como un cauce que aglutina distintas procedencias, ¿no? Como un río con muchos afluentes que lo hacen aumentar en su caudal. Y, precisamente, una de las cosas que más me atrajo a mí de la farmasonería y por la que pedí el ingreso, fue esos orígenes históricos tan profundos, tan enraizados, ¿no?, y que se remontan, como tú has dicho, a babilonios, persas, egipcios, griegos, el culto de Mitra, bueno, luego iremos comentándolo un poco. Pero también por la tradición democrática, que no la masonería como tal, puesto que no actúa como una institución, pero sí sus miembros han tenido en la historia contemporánea, precisamente con la masonería especulativa. Es decir, hemos, debería decir, tomado parte en los procesos democráticos más importantes de los últimos siglos. Y no resulta curioso que, por ejemplo, en estos últimos años, quizá por lo que nos decía antes, Ascensión Tejerina, por la represión que en España se produjo durante el régimen de Franco, no resulta curioso que aquí se asocie la masonería como algo anti-iglesia católica, y, sin embargo, sus orígenes estén vinculados precisamente a la construcción de catedrales. No es algo paradójico, ¿no? Sí, sí, es algo tremendamente contradictorio. Igual que la idea demoníaca y el prejuicio satánico casi que ha habido en España sobre la masonería, alimentado por un régimen paranoico respecto a nuestra sociedad, están basados totalmente en una visión desquiciada, puesto que la masonería es casi una ONG, sus fines son filantrópicos de perfeccionamiento individual, de mejoramiento de la sociedad, de solidaridad y de fraternidad. Vayamos a los orígenes. Hay una leyenda relacionada con el origen de la masonería que tiene que ver con el arquitecto del Templo de Salomón, con Irán Abid. Javier Otaola, el mito de Irán Abid es curiosísimo y se basa casi también en un asesinato. Cuéntanos un poco sucintamente este mito porque luego les quiero mostrar a ustedes unas imágenes muy especiales. Bueno, para empezar había que hacer una aclaración previa y es que el trabajo masónico, el trabajo que se realiza en Logia, es un trabajo de reflexión, es un trabajo de filosofía en un sentido amplio que propone a cada mason un ejercicio de esclarecimiento personal y para ello le plantea un itinerario en el que se le van presentando una serie de preguntas, se dramatizan una serie de acontecimientos y se pide una reacción intelectual y emocional frente a esos acontecimientos. Uno de ellos es precisamente ese, el acontecimiento del asesinato de Irán Abid, maestro de obras del Templo de Salomón. Entonces, digamos, es una especie de confrontación del masón con la violencia, con un acto de violencia, con la injusticia, con el lado oscuro un poco del corazón humano para prepararle a resistir esa violencia, para prepararle a asumir un arquetipo, en cierto modo heroico, de superación y de enfrentamiento a ese lado oscuro. Para que, digamos, se convierta realmente en un constructor que no se desaliente, que no se desanime cuando se tope en la realidad de la vida, como todos nos toparemos con ese momento. ¿Y cómo se produce la muerte de Irán Abid? Bueno, según la leyenda, Irán Abid, estando en soledad en el interior del Templo en obras, es asaltado por algunos obreros que le solicitan una serie de palabras de paso y de signos para ascender en su carrera profesional, intentando violar, digamos, el orden lógico de progresión en el oficio. Y Irán Abid, digamos, hace un ejercicio de paciencia, de resistencia civil pacífica, porque es un ejercicio de heroísmo pacífico. Lo que se propone es una especie de resistencia no violenta a la violencia, que termina con el asesinato de Irán Abid. Y, sin embargo, el asesinato es superado, posteriormente, por los buenos masones que recuperan ese cadáver. Y en el reencuentro con el cadáver de Irán Abid asesinado, el masón, digamos, reanuda el hilo conductor que fue roto por ese acto de violencia. Uno de los grados de la masonería, la iniciación para acceder a uno de los grados de la masonería, representa el asesinato de Irán Abid y se representa dándole un golpe en la cabeza al candidato. Quiero que vean estas imágenes. Han sido grabadas en el claustro de un monasterio muy importante, el de San Juan de la Peña, en medio de los capiteles que narran toda la historia sagrada y uno que no encaja con la historia sagrada. Y es el de un señor que golpea con una maza en la cabeza de otro personaje, que parece un maestro de obras. Este capitel es tan extraordinario que incluso los guías, cuando se ven en la obligación de explicarlo a los visitantes, no saben muy bien encuadrarlo dentro de la historia bíblica. Hay polémica sobre si representa, por ejemplo, el asesinato de Caín sobre Abel, pero no encaja cronológicamente con el resto de los capiteles. La única interpretación convincente sería la que representa el asesinato de Irán Mavid. De hecho, en el capitel siguiente aparece representado el templo de Salomón. Es decir, que ahí sí que habría una coherencia lineal, cronológica, para explicar este hecho. Precisamente este tipo de acontecimientos se rememoran hasta fecha de hoy. Ascensión pertenece a la logia de obreros de Irán, precisamente de Sevilla. Es decir, que cada logia recoge partes de ese recorrido simbólico. Bueno, no. Todas las logias trabajan con el mismo ritual y trabajan con el mismo simbolismo. Lo que pasa es que después cada una de ellas le pone su impronta, su forma de ver ese método masónico. Y ahí existen algunas diferencias. Sí, para que ustedes entiendan mejor los fundamentos de la masonería, hemos accedido a una logia en Madrid y allí sus miembros nos han explicado precisamente cuáles son los artículos principales en los que se basa esta sociedad discreta. Hermanos, seguidme. Sentaos, hermanos. Hermanos, vamos a dar lectura a los principios generales de la orden masónica. Artículo primero. La francmasonería, institución esencialmente filantrópica, filosófica y progresiva, tiene por objeto la búsqueda de la verdad, el estudio de la ética y tiene por divisa libertad, igualdad y fraternidad. Artículo segundo. La francmasonería tiene como deber extender hacia todos los componentes de la humanidad los lazos fraternales que unen a los francmasones esparcidos por toda la superficie de la tierra. Artículo tercero. Artículo tercero. Es deber de un francmason en todo momento ayudar, ilustrar y proteger a su hermano y defenderle contra cualquier injusticia. Artículo cuarto. La francmasonería considera el trabajo como uno de los deberes esenciales del hombre y honra igual el trabajo manual que el intelectual. Artículo cintos. La masonería tiene signos y emblemas de altos significados simbólicos que solo pueden ser revelados por la iniciación. Estos símbolos presiden en las formas determinadas por los distintos ritos los trabajos de los francmasones y les permiten reconocerse y ayudarse por toda la superficie de la tierra. La francmasonería no impone ninguna interpretación dogmática de estos símbolos. La iniciación comporta varios grados. Los tres primeros son los de aprendiz, compañero y maestro. El complejo y rico universo de los símbolos masónicos será objeto de nuestros siguientes minutos dentro de unos instantes, después de la publicidad. Retomamos nuestra conversación sobre el complejo y fascinante mundo de los símbolos masónicos. Les dejábamos antes de la publicidad con una explicación, digamos, de las leyes, los fundamentos en los que se basa la masonería contemporánea. Pero queríamos adentrarnos también en algunos de los capítulos que más curiosidad han suscitado durante estos años. Al fin y al cabo, la masonería es una sociedad discreta, secreta antiguamente, de la que no teníamos mucho conocimiento los que no estábamos en ella. Y precisamente para hablarnos de uno de sus aspectos más interesantes, el de la iniciación, quería preguntarle, Ascensión Tejerina, ¿cómo es ese ritual de iniciación cuando alguien ingresa en la masonería? Bueno, es difícil explicar un ritual en pocas palabras, ¿no?, porque dura dos o tres horas. Yo diría que un ritual es un discurso simbólico que pone unas herramientas en manos de la persona que se está iniciando y le da unas pautas para que luego, una vez pasado ese ritual, pueda ir reflexionando sobre ellas y pueda ir evolucionando y pueda ir comprendiéndolo, ¿no? Entonces, el ritual es un drama que se significa y que trata de enseñarle todas esas pautas a la persona que las está viviendo. Es una vivencia. Un drama que consiste, básicamente, en la muerte y resurrección, casi a una nueva vida, a una nueva comprensión del iniciado, ¿no? Sí. Simbólicamente hablando, ¿no? Simbólicamente y depende de los grados. En uno eso está más evidente y en otros está menos. Pero sí, siempre está ese componente de muerte hacia una nueva vida, hacia una nueva forma de encararte al mundo y de ser tú mismo, ¿no? Tenemos estas imágenes que corresponden a una de esas ceremonias de iniciación. El neófito, por lo que veo, es guiado con los ojos vendados, ¿no?, hacia el centro de la logia. Después se le desvendará y a partir de ese momento ya es una persona con una nueva visión. Entra con los ojos vendados por dos razones. Uno, porque va buscando la luz, viene desde la oscuridad y está en la oscuridad. Y otra, porque también, hasta el último momento que se le quita la venda, siempre tiene la oportunidad de irse, de tomar la decisión de irse y, bueno, pues sin tener ningún compromiso con las personas que están allí. Pero principalmente es porque viene desde la parte oscura y va buscando la luz. Cuando se le quita la venda, automáticamente ve a todos los hermanos que están en la logia que además le muestran su fraternidad en ese momento. Javier Otaola, esto es también característico de las sociedades religiosas o de las religiones antiguas. Es decir, lo encontramos también estos ritos iniciáticos desde el antiguo Egipto hasta Grecia. El proceso es casi idéntico, ¿no? El proceso de iniciación. Hombre, no soy experto en todos los rituales de sociedades mistéricas, de religiones, pero sí, en realidad la experiencia iniciática es una experiencia muy humana, que se manifiesta toda vida vivida con un ojo alerta, con una conciencia despierta, es en realidad un proceso iniciático. Iniciación no es ningún acontecimiento mágico o sacramental, sino que es todo aquello, toda aquella experiencia, conocimiento, encuentro, en realidad que tiene capacidad para transformarnos, que nos hace distintos a cómo éramos antes de pasar por ese trance. Entonces la vida está llena de iniciaciones espontáneas, el descubrimiento de la sexualidad en la adolescencia, el primer trabajo, la enfermedad o la muerte de una persona querida, el encuentro con la belleza... Fíjate, perdona, Javier, que esta iniciación es ritual y por lo tanto obedece a unos parámetros fijos generalmente, lo que cambia es la experiencia subjetiva, claro, del iniciado. Y efectivamente en la masonería recogemos algunos aspectos de iniciación muy antiguos, entre los... En el Eusis, por ejemplo, todos los ritos mistéricos ya se hacían cosas muy parecidas, se despojaban de los metales, los que se iniciaban, que es algo que se sigue haciendo en masonería, por ejemplo, o entre los gnósticos, todos los tres grados de purificación, perfección, iluminación... Fíjate, hay otra cosa muy curiosa, las logias, como vemos aquí en estas imágenes, están... Los techos de las logias suelen estar pintados de azul con estrellas, que es igual que sucede en los templos egipcios, que por cierto tú visitaste Egipto hace poco y lo pudiste comprobar. Efectivamente, y los de Mitra, por ejemplo, los templos del mitraísmo pues tienen la misma construcción que los masónicos, es una bóveda celeste orientada hacia Oriente y pues también ha recogido la masonería este diseño, digamos, para su... Ignacio Marino, hemos visto en esas imágenes de la iniciación anterior que los que participaban llevaban una serie de prendas inusuales, una de ellas, la más típica, la más famosa es el mandil masónico, que veíamos también en George Washington al principio del programa. Nos has traído algunas muestras, te rogaría por favor que nos los explicaras un poco, ¿no? Pues sí, bueno, en primer lugar ese mandil blanco que vemos en el vídeo es el mandil de aprendiz que originalmente era de piel de borrego y que creo que en sitios como en Inglaterra, Estados Unidos, aún se conserva de esa forma original. nosotros en este tremendo display que hemos hecho aquí no incluimos el mandil blanco sino unos de grados mayores de maestro. ¿Nos los puedes mostrar? Pues sí, por ejemplo, este o este otro y que naturalmente se utilizan durante los ritos. Se utilizan siempre con unos collares que dependen de la función, por ejemplo, este es el de primer vigilante con su insignia específica. Hay otro tipo de insignias, la del maestro de ceremonias, la del secretario. Muchos elementos de la arquitectura porque esta que nos mostrabas es una plomada, por ejemplo. Claro, porque realmente la masonería viene todo el origen es de la construcción y no solo de los constructores medievales que tanto se dice y tanto gusta al marxismo porque viene, claro, del proletariado pero no solamente eran los que desbastaban la piedra sino los maestros constructores, yo creo, y esto es una opinión subjetiva y los masones además somos tolerantes y nos gusta especular filosóficamente, yo creo que descendemos directamente o que recogemos la tradición de los grandes constructores de Babilonia, por supuesto, de Egipto, de aquellos hijos de la luz que levantaban tres cosas, moradas para la sabiduría para los dioses, moradas para la fuerza que eran los reyes y moradas o estatuas para la belleza donde moraba esto es la belleza. Ascensión, Tejerina, antes, en la antigüedad se supone que masones eran los constructores, los arquitectos, de hecho, muchos arquitectos después, en nuestros días, son también masones o han pertenecido a la masonería e incluso muchos diseñadores de ciudades, luego veremos algunas cosas muy curiosas. Pero hoy por hoy se calcula, al menos según una encuesta que publicó en el año 2000 la revista Tiempo que habrá unos tres mil a cinco mil masones. ¿A qué profesiones pertenecen? ¿Tienen alguna orientación profesional, política? ¿Quiénes son hoy los masones? Bueno, podría decir los que hay en la organización a la que pertenezco, en las otras no tengo datos, ¿no? Pero yo creo que hay todo tipo de personas, hay abogados, hay profesores de instituto, catedráticos de universidad, hay fontaneros, hay electricistas, hay, no sé, gente que trabaja en la administración, por supuesto, hay políticos, hay leñadores, o sea, hay un amplio número de profesiones, porque en realidad lo único que se pide es que tengan un deseo de trabajar, de reflexionar, de estar en el mundo, de comprometerse con la sociedad y con el mundo que nos rodea y ahí cabe cualquier profesión. Tiene que tener un mínimo de capacidad para la reflexión y para el entendimiento de los trabajos que se debaten en la logia, pero eso es lo máximo que se puede pedir, ¿no? Tan amplio espectro social forzosamente ha dejado huellas en todas partes, símbolos masónicos, nombres masónicos se encuentran prácticamente en todos los lugares. En Madrid también, hay un Madrid masónico, probablemente ustedes hayan paseado por sus calles y no se hayan dado cuenta de la vinculación que tienen con algunos de los símbolos que tenemos esta noche desplegados sobre nuestra mesa de trabajo. Por ejemplo, nombres de calles. Ignacio Merino, en la zona de la Latina hay un montón de calles como esta, Mediodía Grande, que es un término masón, Mediodía Chica, la calle de Luciente, de Oriente, todo esto son términos masónicos muy específicos, ¿no? Sí, unos más que otros y yo creo que tiene mucho que ver con esa zona de la Latina además que se hizo a finales o a mediados del 18 entre, que va a dar justo la ronda de Toledo a una de las afueras sur de la ciudad, es en el momento máximo, bueno máximo, cuando están surgiendo las logias en España. Por un lado están muy perseguidas porque ya Carlos III las persiguió bastante pero hay un espacio ahí de tiempo que es el reinado de Fernando VI que son 12 años en las que además se crean muchas academias incluida la de Bellas Artes en la que yo creo que sí hubo una, esto es una creencia, no está muy documentado desde luego, sí que hubo una expresión de signos masónicos que podemos todavía encontrar en las calles y en los monumentos de Madrid. Y en los monumentos, incluso en edificios importantes, por ejemplo, la fachada del Ministerio de Agricultura, ahí encontramos algunos elementos realmente significativos sobre todo a la entrada, por ejemplo, tenemos la maza, tenemos la escuadra, son cosas que se colocan ahí por azar o tú crees que hubo una intención masónica de alguna manera. Bueno, aquí hay varias interpretaciones, efectivamente, estas cariátides pueden ser representantes, pueden representar simbólicamente los oficios y al mismo tiempo es en otra época de esplendor masónico como es el final del XIX o el último tercio de esplendor masónico en España porque con la Primera República hubo un florecimiento, quiero decir, paralelamente a la Primera República hubo un florecimiento inmenso, entonces es muy probable que el arquitecto, el escultor, el hombre que desbastaba esa piedra fuera masón o que hubiera incluso un objetivo, una intención directa en poner esos símbolos. Libertad, igualdad, fraternidad, tres palabras asociadas sobre todo a la revolución francesa, Javier Otaola, pero que también pertenecen al credo de los masones. ¿Qué fue antes? ¿La parte masónica o la parte revolucionaria? ¿O tenían algo que ver? Yo creo que la asunción por parte de la masonería francesa de ese lema es posterior a la revolución. La masonería jugó un papel en cierto modo indirecto en el proceso de la revolución francesa como caja de resonancia de un movimiento ideológico que estaba en la sociedad, que no venía dado por la masonería. Y en la masonería francesa hubo partidarios de la revolución y partidarios de la reacción. O sea, hubo sectores tradicionalistas, incluso un gran pensador reaccionario como fue Joseph de Mestre, era masón. Digamos que la masonería vivió con división ese proceso. Sí, por ejemplo, no había mayor enemigo del masón Marat que el masón más conservador del otro lado de la esamblea. Sí, exacto. Los masones hubo en la montaña y en la gironda, hubo con el rey y contra el rey. ¿Y cómo interpretar, por ejemplo, estas imágenes que vamos a ver de la plaza de Emilio Castelar? El monumento de Emilio Castelar, conocido por todos los madrileños, quizá no tan conocido si uno no se acerca y uno no lee las inscripciones que encontramos debajo de este monumento. Igualdad, vemos ahí en la imagen, libertad y por supuesto también fraternidad. ¿Quiere decir que Emilio Castelar era masón? ¿Que hubo gente también notable aquí en España que rigió los destinos políticos de este país que estaban vinculados a la masonería? Lo que pasa es que yo creo que ese lema ya forma parte digamos de la tradición política francesa. Va más allá de la masonería. De hecho, en todos los edificios públicos de Francia aparece ese lema. Ese lema forma parte del pensamiento republicano francés y en la medida en que ese pensamiento ha influido en sectores españoles lo ha asociado. Pero yo creo que ahí la fuente directa es más bien el republicanismo francés más que la masonería. Me parece a mí. No sé si el historiador tendrá otra opinión. Yo creo que no, que es más la masonería nuestra, la liberal francesa porque es la época de Salmerón en la que ha habido grandes maestros que han sido presidentes de la Primera República y entonces el lema forma parte de su filosofía vital y aparece en los monumentos funerarios o vitales que se hacen en este que es extraordinario de una belleza tremenda desde Ben Yure. Pues está recogido el, yo creo que está recogido el ideario masón como se ve por supuesto en los panteones. En los panteones. Fíjense ustedes que hemos tratado de encontrar rastros masónicos en la vida de algunos notables representantes de la política española especialmente durante la Primera República y hemos encontrado en el cementerio civil de la Almudena una serie de tumbas muy particulares en las que aparecen esos signos, esos signos masónicos. Nos las ha mostrado Nicolás Salvador que es miembro de la logia Amanecer de Madrid. Él nos acompañó hasta el cementerio civil de la Almudena y nos explicó el origen de algunas de esas tumbas masónicas de hombres notables. Una nota peculiar sin duda de este cementerio es la abundante presencia de tumbas masónicas. ¿Qué son tumbas masónicas? Lógicamente tumbas en las que están enterrados cuerpos de masones. Su importancia radica precisamente en que aparecen símbolos propios de la masonería. Aparecen escuadras y compases, aparecen tres puntos aparecen columnas aparecen templetes aparecen en suma todos aquellos elementos que forman parte del mundo imaginario de la masonería. Esa es su nota singular. La piedra es el elemento base del conocimiento del masón. El masón pule su piedra. Su piedra es una imagen de su propia persona de su propio ser interior. y por suerte para los madrigleños este cementerio está rebosante de esos signos. A Nicolás Salvador le llamó especialmente la atención la tumba de Nicolás Salmerón que fue presidente de la república incluso también ministro de gracia y justicia en 1873. Un notabilísimo político y filósofo del siglo XIX. Nos lo explica. Una de las tumbas más significativas de este cementerio tanto por su tamaño como por por su presencia imponente es la de don Nicolás Salmerón. Fue gran maestre en el año 1883 al menos así figuran los estadillos de la época y sucedió en el cargo a don Manuel Becerra. Pimar Gal ostentó también la presidencia de la república fue asimismo masón desconocemos exactamente en qué obediencia militó entre otras razones porque durante el periodo oscuro del franquismo pues una gran parte de la documentación que obraba en las logias o poder de las logias pues fue lógicamente eliminada. Don Ramonchis también fue una figura preeminente de la masonería española fue figura a sí mismo de libre pensamiento y se puede observar como su tumba recoge prácticamente una síntesis de la simbología masónica en ella aparecen los tres puntos en ella aparece el triángulo es una tumba sólida una tumba que pretende ser una especie de nave hacia la eternidad. Javier Otaola no resulta llamativo imaginarse a personajes tan notables como estos de los que nos hablaba Nicolás Salvador haciendo esos rituales poniéndose el mandil masónico ¿cuál es la función exacta del ritual? Es decir a ojos de un profano queda como un poco chocante incluso casi ridículo. Sí pues es cierto en realidad ese es el objetivo aunque pueda parecer paradójico en realidad al menos desde mi punto de vista porque la masonería admite aproximaciones muy diversas el fin último del método masónico esa dramatización esa utilización de símbolos y de ritos es precisamente el de desfamiliarizarnos de las máscaras sociales en las que nos protegemos de nuestra vida ordinaria que consumen en realidad nuestra capacidad de ser originales que nos digamos troquelan en función de presiones externas a nosotros y que nos impiden llegar a dialogar con lo más genuino de nosotros mismos para que una persona digamos pueda llegar a esa intimidad consigo mismo tiene de alguna forma que liberarse aunque sea metodológicamente de esa superestructura que nos impone la vida cotidiana y el mundo profano y para digamos llegar a ese efecto es preciso pasar por ese trance por ese ritual que es socialmente incorrecto desde todo punto de vista porque eso supone un acto de confianza supone en cierto modo privarte las defensas sociales con las que tú funcionas en la vida ordinaria y jugar un juego en el que como fin último está el encontrarte contigo mismo después de haber superado esas máscaras sociales en las que tú vives tú podrás ser presidente de la república podrás ser catedrático podrás ser fontanero podrás ser lo que seas pero esos esas máscaras sociales esos ropajes sociales no definen tu ser último tu originalidad personal esa originalidad personal la tendrás que encontrar después de liberarte de esas máscaras y toparte contigo mismo para eso está ese ritual además de políticos también en la masonería ha habido intelectuales notables a ti te ha interesado Ignacio Merino una parcela muy concreta de esos intelectuales españoles que estaban vinculados también a la masonería sobre todo eran los vinculados a la institución libre de enseñanza sí y los que los caosistas porque el origen en España son los los seguidores de Krause de mitad del siglo XIX y que luego en la segunda parte en la segunda oleada de ese craosismo fundan la institución libre de enseñanza en la visita al cementerio civil que yo hacía mucho que no que no hacía me casi me enterneció me conmovió esta reunión de las grandes figuras del craosismo español y de los primeros institucionistas en una misma tumba por encima incluso de las pues de los lazos familiares que tuviera cada uno de ellos están reunidos como pues como templarios o como sabes como miembros fraternos de una orden que en este sentido era el ideal de la humanidad como se llamaba la obra de Krause y que les lleva hasta esta sencillísima tumba común en el que están pues ante el río el gran iniciador del craosismo en España hasta Gómezín de Azcárate pasando por Bartolomé Cosío etcétera me impresionó mucho realmente y como se explica que siendo digamos columnas de la cultura y de la sociedad en algunos países desde luego sobre todo en España la Inquisición primero la Iglesia también después el régimen de Franco un poquito más tarde digamos que tuviera una lucha tan feroz contra la masonería pues porque era potencialmente un enemigo una idea que podía destruir un orden establecido muy rentable por otra parte para la Iglesia era una especie de organización paralela que ponían entre dicho ciertos dogmas aunque en muchos casos había masonerías absolutamente deístas teístas y hasta católicas como miembros por lo menos en el caso del poder pues todo el totalitarismo ha sido profundamente desconfiado profundamente de la masonería tanto el de derechas como el de izquierdas ha estado prohibida en España y Portugal con los regímenes dictatoriales pero también en la Unión Soviética o en China solo Cuba en su insularidad los ha permitido pero de una forma absolutamente folclórica en nuestro yo pienso que es normal si la masonería es una organización que trata de construir al individuo diciendo que tiene que pensar por sí mismo que tiene que ser una persona libre que tiene que reflexionar y tomar sus propias decisiones de cualquier cosa a cualquier régimen y sobre todo a un régimen totalitario no le interesa este tipo de personas fomentando estas ideas porque ellos lo que quieren es lo contrario que la gente no piense y se deje dirigir por ellos entonces casi que es normal que haya una persecución de este tipo de organización pero como ha dicho por las dos tendencias pero es una escuela de libertad de responsabilidad y de igualdad porque cuando decíais lo del presidente de la república hay una anécdota que dice le pide a otro Salmerón que vaya a acompañarle y dice ven a mi tenida porque hoy el venerable nuestro es el jardinero de un compañero mío y es espléndido fijaos que en nuestro proceso de documentación para este programa hablamos con un sacerdote jesuita con Pedro Álvarez que bueno ha escrito y ha documentado mucho el proceso entre la iglesia y la masonería le preguntábamos donde empiezan los problemas entre ambas instituciones cuando empiezan el problema vino cuando fue evolucionando la masonería en el siglo XVII y a comienzos del siglo XVIII se estableció la masonería moderna que dictaba dictaminaba que los masones eran hombres de buenas costumbres y que habían nacido para unirse por al margen de las diferencias políticas y religiosas ahí es cuando empezó a surgir el primer problema de la iglesia con la masonería por razones políticas porque mantenían un secreto derivado de su carácter esotérico la masonería vio mal a la perdón la iglesia católica vio mal a la masonería al igual que lo veían otros países tanto de índole católica como protestante que prohibieron la presencia de masones en sus terrenos en razón del secreto pero además la iglesia católica añadió una segunda razón y era la de tolerancia religiosa una razón más de carácter teológico ¿Siguen siendo hoy enemigos la masonería y la iglesia? esta pregunta también se la trasladamos a Pedro Álvarez no se debe hablar en términos de enemistad entre ambas instituciones aunque hay sectores minoritarios en una y otra que son enemigos respectivos en términos generales ni la iglesia es enemiga de la masonería ni la masonería es enemiga de la iglesia lo que sí que hay es divergencias en la manera de entender la religión y hay divergencias en la manera de entender la vida pero esas divergencias no tienen por qué ser antagónicas se abre aquí indudablemente un nuevo debate probablemente tendremos que dedicar algún otro espacio del otro lado de la realidad a este aspecto en concreto de la masonería hemos llegado ya a los momentos finales del programa os ruego que os quedéis un momentito con nosotros en la mesa mientras doy paso a Carmen Porter nuestra compañera que siempre nos trae las cartas los correos las imágenes que ustedes nos envían y que abren esa ventana de interactividad entre ustedes y nosotros buenas noches Carmen buenas noches Javier lo primero los datos de una encuesta que teníamos pendiente en la que ha participado muchísima gente muchísima gente y es que ha tenido una acogida esas encuestas de verdad que sí hablábamos la semana pasada sobre Colón y pusimos la pregunta ¿quién cree usted que llegó antes a América? un 17,24% opina que sin duda fue Cristóbal Colón en 1492 el 17,63% dice que eran los templarios en la edad media el 35,26% los vikingos 35,26% los vikingos los vikingos en el siglo X Javier caramba en España se está votando esto sí, sí y el 29,87% seguramente América se conocía antes del siglo X con lo cual ganan los vikingos la gente cree que los vikingos llegaron a América antes que Colón eso es lo que opinan nuestros espectadores bueno, espectadores muy heterodoxos por lo que veo que además nos formulan otro tipo de preguntas ¿verdad? sí, nos formulan muchas preguntas Óscar Estés por ejemplo nos pregunta si es cierto que aquí en España tenemos pirámides parecidas a las de Egipto que si es cierto ¿dónde están? y ¿quién las hizo? pues como siempre en esta cadena en este programa hacemos los deberes y nos vamos al lugar donde están las pirámides que tenemos en España que es en Tenerife las pirámides de Guimar vamos a ver las imágenes Javier pirámides en España si esto puede sorprender a muchos espectadores tendremos que hablar en algún momento de las conexiones entre el viejo y el nuevo mundo con evidencias gráficas estas pirámides se encuentran en Guimar en la isla de Tenerife muestran lo que parecen ser centros ceremoniales orientados astronómicamente a solsticios y equinoccios muestran también igual que las pirámides mexicanas una especie de plaza delante de estos túmulos de piedras que han suscitado una polémica muy agria mientras que la Universidad de la Laguna dice que estos son secaderos de higos creados casi por azar por los campesinos tinerfeños antiguos hay documentos incluso recogidos por Torge Yerdal y sus seguidores que hablan de que estas pirámides son prehispánicas o sea que es un lugar que habrá que visitar la verdad es que ahora es una verdadera maravilla visitarlo yo estuve este verano allí y sí que es cierto que es muy curioso y sobre todo el museo también con los barcos de Torge Yerdal que tienen ahí en las pirámides de Weimar ¿qué más nos preguntan Carmen? vamos con otro tema que también hay mucha polémica sobre él y mucha gente nos pregunta que son los círculos en el trigo esos círculos que aparecen de repente después de verse extrañas luces ¿te acuerdas que en uno de los programas ya tocamos el tema y decíamos sí hay unos vídeos donde se ven varias lucecitas que hacen esa especie de dibujos de figuras en las cosechas pues en este caso los que han hecho los deberes son nuestros espectadores que nos mandan ellos mismos el vídeo de esas luces haciendo los círculos José Domingo y Rubén Loaiza nos han mandado el vídeo de las luces que hacen los círculos en el trigo podemos verla estas son imágenes antiguas de hace una década más o menos en las que se ve a dos pequeñas luces los expertos los llaman Foo Fighters bolas de fuego es un término mitad francés mitad inglés que se acuña durante la segunda guerra mundial y que se las sorprendió sobrevolando precisamente un campo con un círculo de trigo curiosísimo los campesinos como decían los dos abuelos los dos jubilados ingleses bueno no se sabe vamos a abrir ese paréntesis del misterio porque habrá que hablar algún día también de este tema Carmen si nos quieren enviar sus cartas sus sugerencias sus preguntas ¿a dónde deben hacerlo? tienen dos formas de hacerlo una es a través del mail a través de madrid.elotrolado arroba telemadrid.es y otra pues mira aquí tenemos cartas que nos han llegado a el otro lado de la realidad telemadrid paseo del príncipe número 3 28 223 pozuelo de alarcón madrid Carmen se ha abierto una nueva encuesta en la que pedimos también la participación de todos ustedes vamos a hacer un programa próximamente sobre templarios ahí es nada uno de los grandes temas que ustedes nos han pedido muchísimo ¿cómo es esa encuesta? ¿cómo pueden participar en ella? ¿a qué preguntas deben responder? yo ya no sé nos van a sorprender de nuevo porque con lo de colonia ya me he quedado un poco fría pues bien tienen que ir a la página de telemadrid www.telemadrid.es allí van a nuestro programa el otro lado de la realidad y pinchan en encuesta en encuesta le va a salir ¿qué cree usted que encontraran los templarios en Jerusalén que les hizo tan poderosos? y tienen cuatro opciones una que es el tesoro del rey Salomón la otra por supuesto el arca de la alianza el santo gribal que utilizó Jesucristo en la última cena y otro pues nada los erígenes de los templarios son un simple mito Javier Carmen no nos digas qué es lo que vas a votar tú voten ustedes a través de esa página www.telemadrid.es y participen con nosotros ayudándonos a conocer cuáles son sus opiniones que ya hemos visto que por cierto son bastante heterodoxas como heterodoxos han sido los invitados esta noche en esta mesa de trabajo debo agradecer a Ascensión Tejerina que nos haya acompañado esta noche en el otro lado de la realidad muchas gracias a Javier Otaola y también por supuesto a Ignacio Merino que también es un experto en templarios y que nos gustará ver en una próxima mesa de trabajo en este programa y me quisiera despedir de ustedes contándoles una pequeña historia se encuentra en un texto masónico en el manuscrito Danfries número 4 se encuentran dos personas una le dice a la otra ¿dónde está la llave de vuestra logia? preguntándole por el secreto de la masonería y el iniciado responde en una caja de huesos cubierta de rugoso pelo decid sus características mi cabeza es la caja mis dientes son los huesos mis cabellos son el pelo mi lengua es la llave es decir el secreto de la masonería como casi hemos visto esta noche aquí se encuentra dentro del ser humano buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!